...portaje del diario La Tercera, respecto a que la Corte Suprema rebajaría la condena en contra de Mauricio Ortega por el caso de Návila Riffo, de 26 a 18 años, porque bueno, y ahí donde se genera toda la polémica respecto a que quedaría en nada la decisión respecto a que él buscaba justamente asesinarla, es decir, el delito de homicidio frustrado, femicidio frustrado, perdón. Y eso ha generado mucha polémica porque, por supuesto, muchas personas señalan, bueno, si la persona la golpeó brutalmente y además le arranca los ojos, que lo que quería, digamos, si no era matarla. La dejó botada a la deriva en Coyay, que cuando hacen en la noche menos algo grados, casi desnuda, y la dejó botada a su haber, o sea, yo no sé qué están esperando para que pueda que en realidad... Además no nos olvidemos que hay una agresión con piedras en la cabeza de Návila Riffo y reiterada. Claro, entonces es complejo el escenario de poder entender una resolución como esta y solamente apuntar para el contexto de que esto se produce en medio de los alegatos para la nulidad del juicio. Lo que se estaba pidiendo era anularlo y volver a hacer un juicio nuevo. La Corte ha rechazado eso, no se va a hacer un juicio nuevo, pero sí decidió recalificar este delito, lo que además de todas maneras desata polémica. Bueno, lo que no se entiende bien es que tú nos puedes explicar. ¿En qué instancia va esto? ¿Esta es finalmente la primera instancia? ¿Cuánto más queda por discutir? No, esta es la última instancia. Esta es la última instancia, se rebaja completamente. Claro, porque aquí la Corte Suprema tenía la decisión en sus manos de poder haber hecho un nuevo juicio, con lo cual se iba a pasar por el mismo proceso de nuevo. ¿Te acuerdas que lo comentamos en algún minuto? Pero lo que ha dicho la Corte aquí es que no se va a hacer un nuevo juicio, no ha cogido la nulidad, pero sí dijo recalifiquemos el delito porque no le pareció que el delito de femicidio frustrado esté acreditado en este caso. Lo que significa una posible rebaja de condena, pero también ratifica que el responsable de la agresión es Mauricio Ortega. O sea, ahí hay de dulce y de agrás con la decisión de la condena. Y la rebaja de la condena es considerable, porque el hecho de cambiar la figura de femicidio frustrado por violencia intrafamiliar podría restringir de 26 a 18 años. Y puede optar a beneficios diferentes también. Y puede optar a beneficios distintos, claro. Pero el hecho porque era también un presidente importante, que era precisamente el de Nabil Arrifo, el marcarlo también como un símbolo, entre comillas, claramente, respecto de los femicidios y de la problemática de las mujeres en nuestro país, y claramente la Corte Suprema de Chaportirra. Ahora, ojo a que si uno lee, por ejemplo, el reportaje del diario La Tercera, que como decíamos, lo adelanta, y entiendo que mañana la sala penal de la Corte Suprema va a determinar y va a dar a conocer este fallo, se establece, por ejemplo, las faltas, las pruebas por parte de la Fiscalía respecto a la responsabilidad cierta de Mauricio Ortega, o dicho un buen chileno, que Mauricio Ortega estuvo en ese lugar y que su intención era asesinar a Nabil Arrifo. Entonces, nuevamente, saltan los fusibles respecto a pruebas que, lamentablemente, la Fiscalía en su momento no solicitó, y si solicitó, fueron mal realizadas por parte de la policía. Es complejidad en este caso, pero nosotros hablamos con Nabila, ella ha sido muy gentil con nuestro programa y siempre nos ha entregado declaraciones, y ayer hablamos por teléfono con ella, y estas son sus palabras. Bueno, mis abogados y los oficiales me dijeron que no me preocupa hasta el martes, porque todavía no es definitivo lo que se dice, lo que se está diciendo, porque hasta el martes se va a saber la verdad. Pero, independiente, si esto se mantuviera el día martes, ¿te parece bien que le rebajen lo del femicidio frustrado? No, pues, ¿cómo va a ser eso normal? Entonces, sería para todas las mujeres lo mismo, a las que maten le bajarían todo lo que el daño que él me hizo. Eso no está bien. Él intentó matarme, lo que pasa es que yo, gracias a Dios, y por milagro de Dios sobreviví, no me hacer pensar en cuanto borrachera que yo quede muerta, si no, no me hubiera hecho lo que me hizo. Me siento muy mal y ojalá que no sea así, porque ahí sería tremendo que se presten para eso los jueces y viendo todo lo que me hicieron, todo lo que yo pasé, todo lo que ha pasado mi familia todo este tiempo y que le den el favor a él, porque tiene que ser a él y los otros presos, entonces, pueden matar y hacer y deshacer contra las mujeres y le van a hacer rebajar siempre. Obvio que está mal la justicia, sí, si fuera así. No, yo no hablo con la familia de él, ellos tampoco hablan conmigo porque me echan todo lo que me, no me apoyan en nada. Pero mi familia sí me está apoyando, dice que espera, es armarte, que ojalá que no sea lo que salió, que no sé qué fuente puso eso, cómo supieron eso. Mire, yo espero que a él le den los años que pidieran, porque a mí, él con todos los años no me van a devolver mi visa y él está como un rey, tiene cosas privadas, tiene televisión, tiene todo, solamente que no puede salir a la calle ni trabajar, pero yo creo que los otros presos que están en Santiago no están así, como está él de bien, y eso por qué es la preferencia, porque él está aislado, no sale con los otros presos, no se cuenta el día lunes, visita muchas horas, lo visita su familia, tiene televisión, tiene internet, tiene todo, y todo privilegiado, y cómo va a ser normal eso, entonces no es una cárcel. Mis hijos no quieren saber nada de él, porque han visto todo el sufrimiento, mi hija y mi mamá también, bueno, ellos no saben de esto, pero yo creo que se van a poner mal si escuchan eso, porque lo único que quieren es que él esté preso, sería una burla, porque con todo lo que ha salido, con todo lo que yo he pasado, toda la gente ha sabido todo, cómo era él de malo, y ahora que le rebajen eso, después le van a rebajar más, después va a tener buena conducta y capaz que en un año más salva, y yo, pero yo pienso que ya en la Corte Suprema, no sé, pues si esto fue así, es porque algo anda mal allá. Ahí están las declaraciones de Navi Larrifo, y ella en su parte final, deja un interrogante bien importante, y aquí está con nosotros Margarita Rojo también, y Claudio Rojas, nuestro abogado, porque yo creo que es muy importante poder conocer eso, respecto a, ella señala, ¿y qué va a pasar después? En una de esas también, como decía Ana Carola, empiezan a entregar beneficios, y al final de los 18 años, si es que eventualmente se rebaja su condena de 26 a 18 años, bueno, en una de esas, muy pronto, Mauricio Ortega puede estar en libertad. Margarita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué te parece este anticipo de la noticia que mañana, eventualmente, la Corte Suprema le rebajaría la condena a Mauricio Ortega? Bueno, yo creo que es importante comentar aquí que no queda duda, o sea, tanto el Tribunal de Coyhaique como la Corte Suprema han indicado, y se ha indicado que el autor de estos hechos es Mauricio Ortega, o sea, eso está acreditado, que no quede duda, porque en los Twitter vi de repente que había personas que ponían en duda esto, y no existe duda de eso, se acreditó. Ahora, el otro punto es que si hubo o no ánimo, ¿no es cierto?, de matar a Navila, y esa es la pregunta. La pregunta es si hubo o no ánimo. Entonces le pregunto yo a ustedes, ¿qué significará que una persona, si dispara seis veces, tiene el ánimo o no de matar? Acá recordemos que en este caso hubo más de 40 golpes que le propinó a la víctima. Entonces, y la extracción de los ojos, y además que fue en circunstancias que ella no falleció, toda vez que hubo un testigo que llamó y pidió auxilio para ella. Pero la pregunta es, ¿hubo o no hubo ánimo aquí? ¿No es cierto? O sea, la duda que surge uno como ciudadano y el sentido común dice que efectivamente la intención clara era la de generar la muerte de Navila. Pero al parecer, ciertos conceptos técnicos legales avalan esta teoría de que no hubo intención de que fuese un femicidio. Sí, lo que ocurre es que para la comisión de ciertos delitos se requiere, hay una estructura objetiva, una faz objetiva y una faz subjetiva del tipo. El tipo penal se compone de esos elementos. Y la faz subjetiva del tipo se compone del dolor o la culpa. Y en este caso, el dolor específico en este tipo de materia requiere un cierto grado de exactitud o de precisión, que en ese caso es muy difícil de poder determinarlo. Perdona. Nosotros pareciera que los hechos nos dejaban bastante claro que hubo esa intención, pero lo que ocurre es que aquí hay que analizar la voluntad definitiva del hecho. Y ahí está el tema técnico jurídico complejo para poder establecerlo. Aterricémoslo y expliquémoslo. Para mí está la percepción de, primero, de cómo extrae los ojos de Navila, de cómo la maltrata, de cómo la reduce primero y después hace toda esta infamia. ¿Eso no es suficiente? Poniendo ejemplos más claros para que lo que... Lo que pasa es que recordemos cómo ocurren los hechos, que hay un primer ataque, que el primer ataque es donde se produce la inoculación de los globos oculares y, en definitiva, ese primer ataque constituyó lesiones graves, gravísimas. Y luego tenemos un segundo ataque que era el que el tribunal había calificado como homicidio frustrado porque, en definitiva, lo que decía, fue homicidio frustrado porque volvía, en definitiva, a terminar el trabajo, a matarla. Perdón. Y la dejaba ahí botar la calle a su haber también. O sea, en una ciudad fría, insisto, semidesnuda y desangrándose. Por eso, pero ahí estás atendiendo a criterios objetivos. Y lo que nosotros entendemos, o lo que se busca desde el punto de vista subjetivo, es qué es lo que quería el hechor con esto. Si eso es lo que estamos analizando acá. Y por eso es que es tan importante analizar el fallo en conciencia y ver si efectivamente, yo creo que por ahí va la subjetividad de que no se puede establecer este dolo específico, este dolo o este ganas de querer matar a la persona. Disculpame si se pudo establecer. Lo que pasa es que, acuérdate que el tribunal, los jueces, la verdad es que son bastante particulares y a veces suyentes. La verdad es que aquí, o sea, se dice que hubo causar daño, que el autor tuvo la intención de causar daño, pero la verdad las cosas que si tú analizas el caso, o sea, aquí no hubo intención porque acuérdate que él amenazó de muerte a Navila en otras ocasiones. Y por lo tanto aquí hay que preguntarse cuál fue el peritaje que faltó para poder establecer fehacientemente que él sí tenía la intención de asesinar a Navila. Yo me imagino, tomando lo que dice Margarita, que los jueces de la Suprema no logran establecer que efectivamente Mauricio Ortega salió a matarla. Exacto. Que ese sería el punto en cuestión. Exacto. Y eso se produce porque en el juicio faltó algún elemento que le pudiese formar la convicción a ellos de esta intencionalidad, de esta animosidad, porque tú cuando quieres matar a alguien, o sea, cuando tú quieres condenar a alguien por homicidio o por femicidio, tienes que poder imputarle la voluntad de querer matarlo. O sea, el tipo tenía que querer y conocer al tipo penal. Pero Claudio, eso tiene que ser de alguna manera tan grotesco, porque yo insisto, el sentido común te dice que esa era la intención, pero tiene que ser tan grotesco como que él antes de salir de la casa lo hubiese comentado a otra persona la voy a matar para que quede claro. Que de hecho sí lo comentó. No, no llegamos a ese nivel de que sea tan burdo. Lo que pasa es que en este segundo ataque, por lo que yo logro entender, porque falta ver el fallo, aquí estamos solamente conlo cubrando para que seamos muy precisos en esto. Si él hubiese querido matarla, la hubiese matado en este segundo ataque. ¿Y por qué no la mató? Es la pregunta del mío. ¿Y por qué piensan que él no... Y ahí es donde supuestamente tú podrías haber desilusado. ¿En qué punto piensan que él, cuando vio a esta mujer desangrándose, inconsciente, totalmente ida, en qué minuto él pensó que no estaba muerta? Es que por eso te pregunto. Porque él puede haber dicho, ¿sabes qué? Eso también fue materia del juicio. Claro, la dejó muerta y se fue y la dejó botada. Él puede haber pensado eso también en su interior. La maté y listo, la dejó botada. No me hagan agotón. Claro. Porque yo creo que la corte lo que termina estableciendo es si es que efectivamente tuvo la intención. Pero, perdónenme, yo no tengo tan claro quién no haya querido matarla. En una de esas, ella se salvó. No, se salvó. Pero una cosa es muy distinta es querer matarla. Esa es la historia. Claro. Esa es la historia. Ella tuvo la suerte y se salvó y el milagro de que en realidad no perdió la vida. Pero yo creo que este tipo, cuando la dejó botada en la mitad de la noche, a cuerpos semiguesnudos, desangrándose, el tipo pensó que estaba muerta. Y además que, Carolina, hay que explicar una cosa. Los jueces no conocen aparentemente la dinámica de la violencia intrafamiliar. O sea, estas dinámicas culminan con el asesinato de esa pareja. Y esa dinámica ocurre porque las estrategias de victimización para mantener controlada a esa persona, en este caso la víctima, fallan y, por lo tanto, incrementan. Y la intención final es asesinar al otro. Ahora, otra cosa que no se tomó en cuenta, que es que eché mucho de menos el perfil que tenía el perfil psicológico que tenía Mauricio Ortega. La mayor parte de los casos, estas personas tienen rasgos psicopáticos. ¿Por qué los voy a explicar? Porque las personas son cosificadas, lo hemos hablado en otras ocasiones, son tratadas como cosas. O sea, no cualquiera de los que están casados, me imagino acá en el panel, no golpean a sus mujeres ni las están maltratando. O sea, hay que tener un perfil un poco distinto. No es suficiente con decir que tienen un descontrol de impulso, que son borderline o limítrofe. Tienen otras características esenciales que aquí no se indagaron, no se establecieron, que era muy importante para poder poner o colocar la intención de que este sujeto sí quería, o sea, eso sí quería. A mí, yo tengo la convicción de que él quería asesinar a Navira. La dejó, discúlpame, a las seis de la mañana, semidesnuda, desangrándose. Y él sabía que se iba, que probablemente, como dices tú, Carolina, a lo mejor pensó que estaba muerta. Estaba muerta, claro. Si fue... No respondía nada. Exactamente, fue una circunstancia que un testigo la viera para poder llamar y pedir auxilio. Carolina, hagamos un ejercicio distinto. Hagamos el abogado del diablo. Aquí surgió una pregunta hace mucho tiempo. Cuando empezó esto, nosotros acumulamos esta pregunta. ¿Por qué quería sacarle los ojos? Cuando uno se hace esa pregunta, uno necesariamente llega a una conclusión de que es para dejar la ciega de por vida. O sea, le da un castigo a ella viva. Entonces, uno piensa, y quizás así lo pensaron en el Tribunal Supremo, de que si existía la intención de castigarla, pero dejarla con vida, no existía la misión de quitarle la vida. Entonces, es una duda razonable desde el punto de vista legal, que ya esté basado en lo más grotesco que tiene este caso. Yo siento que, como dice muy bien Margarita, como estamos hablando en este panel, con la cantidad, son más de 40 golpes. Claro, que no fue solo eso. En su cabeza con piedra gigantesca. O sea, si yo quiero hacer la maldad de ya, no quiero que vea a nadie más y le voy a extraer los ojos, que claramente me parece que estamos hablando de algo totalmente real sobre vida, claro. Lo hago de una forma que, por último, hago solamente ese ejercicio. Pero el tipo la golpeó. No solamente la golpeó, la golpeó, la dejó botada, volvió a su casa, entró de haber buscado lo implemento que necesitó para poder entrar. Yo creo que el hecho de sacarle el ojo no haya sido premeditado, sino que haya sido algo que quizás dentro de él... No, por parte de su impulso en ese momento de la rabia. Pero te lo presento de otra manera. ¿Para qué le sacan los ojos a una persona que consideras muerta? Ya dicho de esa manera, no puede ser más... Yo creo que... No, porque yo creo que... Recordemos el pector que es un crimen pasional. Y cuando son crímenes pasionales, aquí las emociones bajas actúan. Aquí, o sea, recordemos, yo entiendo que en esta hora, pero no es menor decir que le fracturó en más de ocho oportunidades el cráneo. Por lo tanto, aquí él no tenía el juicio de realidad alterado para que nosotros pensáramos que él estaba loco, que a lo mejor le quería causar... Él tenía conciencia. Y él, en esa devuelta, es probable que lo... Hay una planificación, hay una organización, porque tiene tiempo para pensar. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que solo quería causarle un daño, ¿no? Aquí hay una intención de asesinarla. ¿Pero qué peritaje faltó? Porque tú dijiste que faltaba un peritaje. ¿Qué peritaje faltó para que los jueces se convencieran de que esto era un femicidio frustrado? Y eso es lo que preguntábamos entre otros peritos, también lo conversábamos con la doctora Vivian Busto. La verdad es que aquí se requiere de un análisis criminológico, crimino forense, donde de alguna manera participen todas estas otras pericias que se hicieron. Y principalmente una pericia psicológica a Ortega, donde se pudiera establecer su perfil y unirlo con todos estos elementos que aparecen, ¿no? Donde se establece claramente que esta mujer, ¿no es cierto?, quedó en una situación donde, obviamente, él pudo haber pensado que estaba muerta o dejarla morir. Y en ese contexto, todos los otros peritajes permiten construir la situación que ocurrió. Establecer si él tenía dolo, ¿no? O sea, él quería efectivamente provocarle la muerte. Y ahí es una pregunta que faltó precisamente ese peritaje para que no quedara. Ahora, lo que tú dices se puede deducir respecto al punto original, porque aparentemente los jueces de la Suprema lo que no logran establecer es que efectivamente Mauricio Ortega tenía la intención de matarla. Más allá de lo que legítimamente nosotros acá pensamos. El ánimo. Claro, porque con las lesiones que sufrió y la manera brutal que le agredió, evidentemente no quería dejar la vida de él. Claro, no era un daño. Y perdón, Margarita, ¿no era un experto, Karina? ¿Cómo no era un tipo que anejaba la anatomía, la biología humana para saber, oye, la estoy casi matando, ya no la voy a matar, entonces la voy a dejar inconsciente? O sea, yo creo que cuando estos hombres actúan con esa rabia y esa inconsciencia... Lo pasional. O con esa pasión, al final... Con lo pasional de los bajos. Ellos van a terminar al final con la mujer, lo que quieren es destruir, lo que quieren es matar. No creo que es como, no, la voy a dejar semi-muerta nomás para que tenga un castigo. Bueno, Margarita, en el caso de que esto ya sea una resolución definitiva mañana, ¿qué es lo que significa en términos de precedente? Estamos hablando de femicidio, está en boga, es una discusión social importante, y esto que ha sido un caso símbolo, icónico, podría eventualmente terminar de esta manera. ¿Qué significa para Chile algo como esto? Yo creo que lo más importante es que se estableció, y no existe duda, que él fue el autor, porque muchas personas tenían la duda, recordemos que la defensoría trató de desvirtuar a través de la conducta que tenía Navila para desvirtuar la autoría de Ortega, cosa que no existía ningún otro sujeto en Coyaeque que tuviera ese perfil y esas cuatro características que a lo mejor podríamos mencionar. Y dos, que a los peritos y a la fiscalía le exigen poder establecer a través de su peritaje y tener un hilo conductor y que no quede en duda cuando se establece la teoría del caso y efectivamente tengan que demostrarlo frente a los tribunales. Karina, a mí lo que me parece más extraño de todo esto es cómo, con las mismas pruebas, el tribunal de primera instancia concluye todo lo opuesto. ¿Por qué? Para los jueces de primera instancia sí estaba acreditado que aquí había una intención de matar. Aquí hay una estrategia bien interesante por parte de la fiscalía al plantear el femicidio frustrado. ¿Por qué? Porque esto sienta, y sentaba, porque ahora hay que hablarlo en pasado, un precedente para el resto de muchos casos de violencia intrafamiliar. Respecto de que cuando las agresiones son de tal brutalidad, se puede llegar a concluir que había una intención de matar a la mujer y por lo tanto la pena se agrava y por lo tanto era femicidio frustrado y no lesiones graves y gravísimas. Era un tremendo precedente. Entonces, ¿cómo los jueces de primera instancia tuvieron el criterio o cómo evaluaron las pruebas? Si son las mismas pruebas las que después llegan a la Suprema, ¿por qué los supremos no? Y ahí creo que la única teoría que a mí se me ocurre como posible explicación es que en la primera instancia se evaluó mucho más el contexto, el contexto en el que se produce la agresión, con elementos como los que mencionaba Margarita. Las veces anteriores en que él había tratado, la había agredido y le había dicho directamente que le iba a matar. Por eso la fiscalía encaba a dientes, por ejemplo, los testimonios respecto a personas cercanas. Y por eso, por ejemplo, se retrata este episodio donde él la persigue con un hacha. Un hacha. Donde el padre de Nabila Riffo o... El padrastro de él. El padrastro de él. Es el que la salva a ella de morir. Entonces, creo que el contexto fue mucho mejor evaluado por los jueces de primera instancia que al parecer por la corteza... Aparentemente, disculpame que los alegatos no fueron suficientemente consistentes porque, recordemos, si ella llegó en estado agónico, o sea, ella estaba a punto de morir. Y entonces, ¿cómo se puede descartar que no hubo ánimo de matarla? Es que eso es lo que comentamos. Puede ser, no sé, esto es una duda, y de hecho lo conversábamos el fin de semana con personas que también quedaron bastante descolocadas con esta situación, con el caso de Nabila. O sea, no sé, es que es una forma como se... Estuvo la petición de nulidad y la verdad que el tribunal no se atrevió a otorgarla porque en realidad ya había un compromiso. La presidenta se le fue a visitar a Nabila Riffo. Hubo un compromiso a nivel como más de gobierno-estado, diría yo, con el tema de femicidio. No quisieron otorgar la nulidad y buscaron al final este balance, claro, porque encuentran que quizás fue injusta la condena. Pero hay que tener ojo con eso igual. Lo que pasa es que lo que se pide es la nulidad del procedimiento por ciertas infracciones de garantías constitucionales, que era lo que permitía hacer un nuevo juicio. Y también se pedía la nulidad del fallo, que son dos cosas distintas. Y el tribunal estuvo por acoger los criterios que se aplicaban respecto a la nulidad del fallo, porque el fallo en sí mismo tenía algunos errores jurídicos. Y eso es lo que acoge la Corte Suprema en definitiva. Dice, no hay infracciones de garantía, no un nuevo juicio, pero sí vamos a anular el fallo en estas partes porque consideramos que tiene errores de precesión jurídica. Bueno, eso también es interpretable, mi querido Claudia. Todo. Todo es absolutamente interpretable. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Y bueno, ¿cómo fueron los alegatos en la Corte Suprema respecto a lo que buscaba justamente la defensa de Mauricio Ortega de anular este juicio y realizar un juicio nuevo? Pero, hasta ahora, la Corte Suprema lo que habría establecido es que va a haber una rebaja en la condena de Mauricio Ortega. Todos los detalles en la siguiente nota. Así lucía el frontis del Palacio de Tribunales autosantes de que en la Sala Penal de la Corte Suprema comenzaran los alegatos por el recurso de nulidad que presentó la defensa de Mauricio Ortega. El hombre fue considerado en un juicio oral como el autor de la brutal agresión en contra de Nabil Arrifo. No, creemos que es como es solo una conducta solo una conducta de lo que debería haber sido condenado por el delito de lesiones grave, era eso. De hecho, si uno hace un análisis lógico desde el punto de vista de la pena habría sido, desde el punto de vista de la pena más brato haberla matado que simplemente haberlajado vida. Y eso desde el punto de vista lógico no tiene sentido. ¿Y por qué no se me ha sido frustrado en el caso diciendo que la mujer pudo haber perdido la vida en el acto en que se le retiraron sus ojos? No es frustrado porque no hay nada que impida que él termine con la vida de ella. No hay ningún elemento que se tiene. Por ejemplo, no llegó carabineros, no llegaron civiles a impedirlo, no hubo nada que lo hubiera detenido. Por lo tanto, si lo hubiera querido matar, lo habría matado. Según el defensor, la inocencia de Ortega se basa en el testimonio de aquellos que declararon a su favor, destacando además que la policía interrogó en primera instancia a Mauricio en calidad de testigo, siendo que debiera haber sido en calidad de imputado. No puede ser un testigo bueno para algo y malo para otro. O es un testigo bueno o es un testigo malo. No puede ser un testigo bueno para decir que la décide de Mauricio Ortega del atentado sexual de un tercero es falsa, pero a la vez es malo cuando el testigo dice que Mauricio Ortega no fue, porque no fue la persona que yo vi agrediendo a nadie a la rica. En este caso, ese testigo sería el adolescente del que se hablaba, dos adolescentes que habían hecho el llamado a carabineros. El llamado a carabineros, que estaba claramente establecido por Senco que ellos eran testigos que estaban viendo la agresión en tiempo real. Y ellos son los que dicen que era un hombre con textura delgada que no... Alto y delgado y con pinta de matalero, pero fundamentalmente porque puede ser este elemento subjetivo. Lo que es objetivo es que era alto y delgado y Mauricio Ortega a mi número se encuentra y he tenido nuevamente un sobrepeso exigido en esa época. Por su parte, el fiscal regional de Magallanes, quien también realizó sus alegatos ante la Corte Suprema, pidió a los ministros que la sentencia condenatoria sea mantenida en todos sus puntos, descartando que se hubieran infringido las garantías constitucionales de Mauricio Ortega. Ciertamente, las alegaciones que hicimos como fiscalía hemos señalado los argumentos, en virtud de los cuales estimamos que ninguna de las causales que han sido interpuestas por parte de la defensa tienen así lo suficiente para, por una parte, anular el juicio y la sentencia requerida en él y por otra parte, estimar una sentencia de reemplazo. Ese es el contexto en el cual nosotros hemos alegado, presentado nuestro argumento y en ese sentido, obviamente, estamos por el rechazo de recursos en todas sus partes. Es el hombre que estuvo en el centro de la noticia junto a Nabil Arrifo desde su detención en mayo de 2016, días después del ataque. De inmediato, las sospechas iban en su contra y cercanos a la víctima ya comenzaban a sindicar a Ortega como el autor de la brutal agresión. Comentaba que a su hija la golpeaban siempre. Sí, y ella por miedo que él amenazaba que le iba a quitar a sus niños y yo creo que cualquier madre hace eso. Ella ya ha puesto una denuncia y no había pasado nada y la escena le dijeron que cuando ponían denuncia tenía que carabineros informarles enseguida para que ellas hagan algo, pero eso no se ha informado. Condenar al acusado Mauricio Orlando Ortega Ruiz. ¿Quién es Mauricio Ortega? El hombre declarado culpable de homicidio frustrado. Su familia lo defiende casi como un sujeto ejemplar. Sin embargo, varios de los testimonios entregados en el juicio dicen lo contrario y fueron claves para determinar su culpabilidad en el ataque a Nabil Arrifo. El acusado prestó una declaración que en lo que respecta al desenlace de estos eventos resultó poco creíble y que no hizo otra cosa que evidenciar su responsabilidad de los hechos. Ortega enfrentó un juicio en el que poco a poco se fue develando su personalidad. Sus amigos y algunos conocidos entregaron las primeras luces de un hombre que al parecer en más de alguna oportunidad tuvo problemas con el alcohol. Cuando usted lo observa que está tomando más que antes ¿cuántas veces a la semana más o menos se empezó a dar cuenta que don Mauricio estaba teniendo problemas con el alcohol? Los fines de semana siempre, casi seguido. ¿Y en la semana? No, igual de repente, pero era poco. Usted dijo, en el último tiempo estaba tomando mucho como dos o tres veces a la semana. ¿Lo recuerdas? Sí. Estaba tomando más entonces, el hombre. Sí. Ya. Recuerdo que Mauricio estaba raja de curado. La señora Nadia y el Chalo no tanto. Yo no había tomado. En ese momento empieza una discusión fuerte donde se decían cosas entre Nadia y Mauricio. ¿Lo recuerdas? Sí, pero eso fue cuando quedamos los dos con Gonzalo. Los cuatro. ¿Usted siente que la situación estaba controlada o descontrolada? Estaba peluda, como digo. ¿Descontrolada? Descontrolada, sí, un poco. Sí, descontrolada. Sí. A este testimonio se sumó también el de una de las exparejas de Mauricio Ortega, una mujer con la que tuvo dos hijos y que, si bien aseguró nunca haber vivido episodios de violencia intrafamiliar con él, sí reconoció que el alcohol influyó en el quiebre. En la misma línea siguió la declaración de Nancy Gallardo, la dueña del bar Acapulco, donde Mauricio Ortega habría tenido más de algún inconveniente. Y claro, también el alcohol se habría encontrado presente en esas situaciones. Vino con varios amigos la primera vez y el curado era violento. Y ese que no andaba tan curado, era violento, atrevido, muy, muy atrevido. ¿De qué forma se expresaba que él era violento? ¿Qué pasó? Porque cuando uno le iba a cobrar, él empezaba a insultarla a uno. Que uno era una ladrona, que porque le cobraban tanto, que empezaba a insultarme. O sea, definitivamente a tratarme mal. Las últimas groserías que se pueden escuchar. Claro que la declaración de Gallardo suma otro punto que tanto su expareja como sus amigos no habían mencionado y es el tema de la violencia. La mujer recordó un episodio con Ortega en el que el alcohol pasó más allá de un trago. Y había entrado ese día sin que yo le abriera la puerta, se le abrió la puerta a otra persona que no lo conocía. Y no le pagó el trago y después agredir a la niña, pegarle y yo me metí por el medio. Y ahí él quiso pegarme a mí, me quiso, o sea, me levantó la mano para pegarme y se meten otros chicos que estaban ahí, que eran conocidos, y le dijeron que se vayan mejor. Entonces yo no descubrí nada y le dije que se vayan y se fueron. Después, como a los meses después, volvió él y vino con cinco personas más. Y cuando yo abrí la puerta, se escondió alguien atrás en la reja, y era él. Y yo le dije que no podía dejarlo entrar porque él hacía problemas acá, porque ya no tenía entrada acá. Y van y caminan hacia el jeep y me empiezan a tirar todas las piedras que estaban en la calle. O sea, me apiedraron el local, insultándome, obvio. ¿Y ese fue Mauricio Ortega con los amigos? Con los amigos. Sin embargo, quizás el testimonio que más puede graficar la personalidad de Mauricio fue el que entregó la propia víctima de esta historia, Nabila Rifo, la mujer que lo reconoció como el autor del ataque y que además contó los episodios de violencia vividos junto al hombre que alguna vez le dijo que la amaba. Nabila, ¿cómo fue tu relación con Mauricio? Siempre fue mala. ¿En qué se refieres que siempre fue mala? Siempre él fue como frío, calculador, siempre yo todo lo hacía mal. Él era el único que hacía todas las cosas bien, me humillaba. Ese tipo de situaciones son las que marcaron la vida de Nabila y además la convivencia con Mauricio Ortega, un hombre que ya había formado una familia previamente. Íbamos caminando para arriba, cruzamos Monreal, donde había como un árbol, y quedamos frente a frente, entonces ahí se puso a alegar. Yo le dije, Mauro, yo te juro que mañana yo me voy a ir, porque no vivo más contigo, porque me tenías cabría. Eres insolente, insoportable, le dije yo. Todas las veces lo mismo. Y en eso siento, me doy como vuelta y siento que me pega con una piedra atrás de la cabeza. Me botó en el pasto. Yo me hice como a la muerte. ¿Por qué te hiciste como a la muerte? Para que no me siga pegando. Una situación que fue negada de plano por el propio Ortega, quien al momento de declarar en el estrado contó su versión, tratando de alejar todo tipo de sospecha en su contra como autor del ataque. Y un policía me dice, mira, ahora te vamos a contar la verdad. Me dijo, resulta que anoche le pegaron a tu señora y le pegaron fuerte. Y aparte de eso, le arrancaron los ojos. Y con eso me... Me... Me dejaron solo como una hora. Y empecé a asimilar. Sin embargo, sus declaraciones en más de una oportunidad generaron versiones contrapuestas y confusas sobre lo ocurrido con Navila y aquello quedó demostrado en uno de los interrogatorios realizados por el fiscal del caso. Usted plantea que después de venir de dormir en la camioneta llegó a su casa y estaba Navila levantando a los niños para llevárselo. En su relato recién dice que después de dormir entró y no había nadie. Explíquelo al tribunal cuál es la verdad. La verdad es que después recordé qué es lo que había hecho. Esas mismas declaraciones hicieron que el tribunal en su veredicto desestimara las palabras de Mauricio Ortega catalogándolas como contradictorias y que no lograban posicionarlo fuera del lugar de los hechos. El acusado prestó una declaración que en lo que respecta al desenlace de estos eventos resultó poco creíble y que no hizo otra cosa que evidenciar su responsabilidad de los hechos. Una decisión que la familia de Mauricio Ortega nunca compartió. Ejemplo de ello fueron las declaraciones que realizaron durante el juicio. Su hermana y sobrinas intentaron alejar cualquier atisbo de agresividad en la personalidad de Ortega algo que en el pasado ya habían manifestado otras personas. No, porque yo nunca los vi pelear, nunca los vi discutir a ellos. Nosotros sabíamos que a veces de repente ella se iba y no volvía hasta dos o tres días después. De repente ella se iba, se iba y yo no sabía por qué se iba. De repente yo llegaba a la casa le preguntaba a Mauricio, a la Nadia no, no está. Tengo una persona buena, tranquila, respetuosa, preocupada de su hijo. Mientras Navila Riffo intenta rehacer su vida, la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer le entregó a la joven madre un computador especial para no videntes con el fin de apoyar su autonomía económica. De esta manera, la víctima del brutal ataque que la dejó sin sus ojos podrá ofrecer en internet los muebles que vende en su microemprendimiento con el cual obtiene el sustento de sus hijos. Bueno, mañana se va a conocer finalmente el detalle de esta rebaja de la condena a Mauricio Ortega, Cristian, ¿verdad? Claro, pero en esta nota que revisamos ahora yo creo que está la frase más polémica de los últimos tiempos, que la dice Ricardo Flores, el abogado de Mauricio, y que al parecer fue la estrategia que usó precisamente y que se habría acogido por los supremos. Y es, era más barato haberla matado que dejarla viva. No sé si ustedes recuerdan, Margarita, esa frase. Sí, así es. Pero ahí también esa frase, él reconoce, porque siempre trataron de no reconocer que efectivamente el autor de los hechos es Ortega. O sea, tiene una doble lectura también, ¿no? Él reconoce que efectivamente... Parte de la base de que él cometió el delito. Exactamente, que él lo cometió. Ahora, la pregunta es, la verdad es que ella, era la pregunta, ¿era solo causarle daño? ¿O ese daño era para llevarla a la muerte? Hay preguntas que salen. Claro, él en esta misma entrevista, esto es a la salida de los alegatos, él dice que fue solo una conducta de violencia de pareja, que precisamente parece lo que los supremos están acogiendo. ¿Sabes qué? A mí me da la sensación de que estas declaraciones se producen en un contexto bien especial. Él alega, y cuando los abogados alegan en la corte se dan cuenta perfectamente cómo va la mano. O sea, toma la temperatura. Más o menos toma la temperatura y puede que se haya dado cuenta de que ya la culpabilidad de Mauricio Ortega no era posible ponerla en jaque y por lo tanto cuando sale da esta declaración muy desafortunada, por supuesto, y yo no tengo explicación para una frase como esa, pero como dice Margarita, ahí muy bien, él ya deja sentado el precedente de que sí es Mauricio Ortega el autor de la agresión, pero instala lo otro que finalmente es acogido por el tribunal. Sí, lo que pasa es que es súper importante dejar claro algo. Uno en primera instancia alega, por ejemplo, la inocencia de su cliente, por su alitales motivos, y en el evento de que su señoría estime que él es el culpable, tira otra alternativa para. O sea, siempre nos ponemos en todas las hipótesis para que el tribunal, en definitiva, pesque alguna de todas las teorías que está presentando en la base. Comunicacionalmente no lo había hecho luz. No, es que comunicacionalmente han habido problemas, obviamente, porque muchos abogados no estamos preparados para el manejo comunicacional y enfrentar una cámara. Y este abogado principalmente sufrir. Sí, por eso. A mí lo que me resulta preocupante es que esto quede como un precedente. O sea, si estamos hablando de lo que pasó con Návila, con la mutilación de sus ojos, y esto no es un femicidio frustrado, entonces, todo lo demás, una golpiza o un moretón pasa a ser violencia intrafamiliar. Exactamente. Y lo peor de todo es que se mide al mismo nivel, porque una cosa es el combo el moretón y otra cosa es terminar sacándole el ojo al final a tu pareja. Vamos a estar muy atentos a lo que pasa con Návila, por supuesto, y con el fallo de la golpiza.